Pues bueno, ya estamos aquí otra vez, en el Fire Emblem, vamos a ver que hoy nos toca batallita, batalla al 100%, así que vamos para allá. El número de batallas opcionales que puedes librar está determinado por la cantidad de puntos de actividad que se indica en la parte superior de la pantalla. Vale, nivel de dificultad normal, algunas de estas batallas no consumen puntos de actividad. Ok, si entras en combate mientras estás en línea, puede que te encuentres con los espíritus de guerreros que han caído en ese campo de batalla durante las partidas de otros jugadores. Es probable que aparezcan en las casillas concretas donde más muertes se producen. Ah, los espíritus de color que se ven en la imagen aparecen en lugares donde han caído muchas unidades enemigas. Si acabas el turno, en estas casillas podrás hacerte con objetos que soltarán al morir. Vale, vale, vale. Los de este color en amarillo se manifiestan en casillas donde han caído unidades de otros jugadores. Al acabar el turno, en una de ellas obtendrás ciertas bendiciones. Por ejemplo, ganarás puntos de experiencia o se restaurarán uso de las armas que lleves equipadas. Sí, no, hazme la batalla. Vamos para allá. Batalla de práctica. Ya hemos hecho una batalla de práctica, vamos a por la segunda. Que nunca sabrá. Vale, sí, guardamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes experiencia en comandar un batallón, profesor? Yo supongo que así, pero si no, estoy feliz de explicarlo. Gracias, Jonathan. Hombre, los tanques delante y los otros arqueros y magos más atrás. Pues eso está claro. Puedes asignar batallones en el menú inventario para potenciar actípicos. Muchas gracias, Saga Home. Muchas gracias por ese follow. Puedes asignar batallones en el menú inventario para potenciar los atributos de la unidad a la que sirven. Incrementando así el valor del ataque y su índice de golpeo. Entre otras cosas. A medida que el batallón gane experiencia, su aportación y den aumento. Vale. Si cuentas con el apoyo de un batallón. Ah, vale. En la otra batalla no dejamos nunca aturdido a nadie. O no me suena. Las unidades afectadas por las tácticas quedarán en un estado de aturdimiento que les impedirá moverse. Usar sus propias tácticas y obtener bonificación de su batallón. Además, todos sus atributos se verán reducidos un 10%. Si atacas con una táctica a un enemigo que esté al alcance de al menos otra de tus unidades, llevaréis a cabo una táctica coordinada, aumentando así el índice del golpeo y el daño infligido en función del número de participantes de su apoyo. Ok. Vale. Vale. Ah, vale. No tengo que escoger. Juegan todos. Puedes elegir uno más, pero no tengo ninguno más. Gestión. Inventario. Claro, pero no tengo nada inventariado que pueda darles o algo así. Este tiene el torbellino, vale. Supongo que girará y podré golpear a varios. Oportunista. Torbellino. Ingrid también. Vale. Este me gusta. Sylvain. Vale. Batallones. ¿Este qué? En vestida. Vale. Comercios. Apoyo. Vale, pues vamos a darle a luchar. Espera, no, 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 no. En mapa. No puedo darle. Podré intercambiarlo por alguno. Ahí. Comencemos la batallita. Derrata a todos los enemigos. Todas tus unidades caen. Vale. A por ello. Vale. En rositas se supone que han caído. A ver, vamos a darle un poquito más para atrás. A ver, lo suyo sería ir a por estos que están solitos. Y a partir de ahí formar una concha y que vayan viniendo y se vayan estorbando entre ellos. Pero la concha ya la tenemos formada. Entonces vamos a ir desplegándonos hacia aquí, hacia la derecha. Porque los dios bajos nos van a cubrir y se moverán más lentos. La cuestión es que no llegáis. Eh. Eh. Vale. Vamos con la cruz. Eh, acabo antes. Vale. Vamos a ir retrocediendo. Me da igual cómo terminar en turnos, en verdad. Esperamos. Vamos a proteger esta un poco más. Potenciar. Podría potenciar a Sylvain. Vale. Ah, ok. Esperamos. Casi no me cogen por la retaguardia. Espero que... Vamos a poner esto aquí, esperar. Este lo ponemos aquí. Y en verdad estos los puedo dejar así. Pongo esto. Ya me atacan desde ahí. A ver, este aquí. Esperamos. Y vamos a darle a acabar admitiendo. ¿Qué puedo hacer? Y no le puedo golpear. Vale. Si le pongo aquí, esperamos. Si le hago técnicas... Me matan poco... Vamos a poner este aquí, esperamos. Este, a Cheetahs, por aquí. Esperamos. Está potenciado. Táctica. No, no puedo fallar, tío. No me lo puedo creer, macho. Así es. Tengo muy ingresos. Buah, pero es que a este me lo aniquilan. Vamos a poner este aquí. Vamos a atacar. Harto de hierro. Le quito el 9 9, venga Atacamos Vale, muerto Este, el Félix, es increíble ¿Por qué estoy aquí? En la partida pasada Es que creció lo que no está escrito Vamos a potenciar A este, a Sylvain Otra vez Vamos a usar a Sylvain Lanzador de hierro 14 Y el me golpeó Vaya Vamos 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 a ponerla aquí Y vamos a esperar Esos ya se empiezan a mover Vale Sylvain 7 Y lo devuelve y lo mata Vamos Vamos Bien 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 Y Bien ¿Veis? Aparte, le están rodeados Todos 7 Guay, le quito 14, tío A Sylvain hay que recuperarle Tenemos uno con curación 7 Y le quito 14 otra vez Vale Y aún queda uno que podía atacar, ¿no? No A ver, lo que necesito es curar a este Vamos a sacar a Sylvain de aquí Espera Esta era... Mercedes era la que podía curar Voy a sacar a... A Sylvain de aquí Objetos, pociones, que usamos No hay que escatimar en curación, ¿eh? Le recuperamos Vale, recuperado Vale Primero puedo atacar con este A ver A este le puedo atacar Le dejaría con 3 Y qué rabia Vale Vamos a matar a este Grande, Félix Yo voy Aún nada de subir, ¿eh? El siguiente tal Acaba con él Le quito 8 Y con este creo que también le quito 8 A ver Con la hechicera le puedo atacar Ya, pero no me interesa Voy a atacarle desde lejos Vamos primero Vale Vamos a atacarle con esta A Chica A la barriguita 6 Y falló Vale Grande, Ana Así Al estar tan cerca No falles Y me esperaba, tío Y falló Vale 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 A ver Con Milu Acabamos con este Me voy a quedar muy expuesto Conmigo ya no puedo moverme Sería brutal Acabar con este Pero va a ser imposible, tío Yo creo que estos no me llegan A atacar a Milu Y vamos a Proteger a Mercedes Creo que es lo más sensato Ahí Vale Sé que hacemos que los turnos sean más Sean más turnos los que tardemos Este A la contra muere Vale Genial Y no pierdo que uno después Para Atacarlo Sube nivel 5 Y ya se empiezan a mover estos Vale 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 A ver Con esta No tengo que curar a ninguno Realmente podría Vale Pero le quito 4 No más Si uso táctica Me dejaría con 3 Pues Vamos a atacar primero A este Y le quito 4 Lo suficiente Y ahora con Milu Conmigo mismo Ataco Haciendo la técnica La práctica Perdón Si Quisiera Tráctica coordinada Quitamos 24 Y acabamos con él Enorme Y subimos De nuevo Vamos a atacar Hacemos nuestra parte Vamos a ir con este Si uso táctica Acabo con él 17 Fuera Vale Dimitri I must I must I'm on it I'm on it Let's begin Investita Falló Que mal Que mal Vamos a ir poniendo Este aquí Esperamos Este lo vamos a poner aquí Esperamos Estos vamos a Acercarlos Y Félix Uh Se va a quedar un poco Rezagado Aquí Félix Con respeto Con respeto A los compañeros Desnudo Tío No te lo puedo devolver Que perra Lo bueno Lo bueno es que no tienen ningún arquero Lo bueno es que no tienen ningún arquero Viento 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 Lo dejo con seis Pues vamos a hacer lo de viento ¿No? Neces Estos con respeto Vamos por Vamos de una Vamos de una Vale 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 A ver con Félix No, primero vamos a ir No puedo atacar a este Qué pena Con este no llego Vamos allá Voy a quitar el 9 Yo creo que con Félix Mejor primero Que acabo con él Vale, estupendo Lo voy Pensé que lo podía esquivar, eh Vale Con este nada Me temo Esperamos Es que en las hierbas te mueves más lento Vale Y con este Ahí no puedo curar a este Qué puedo hacer Realmente no lo necesita por acción Pero bueno Así mejora la amistad entre ellos Yo creo que Me encanta Me quita mucho Quitamos 10 Vale Sube la nivel Así que estupendo Vale Vale Y dos veces ¿Por qué estoy aquí? Estás más fuerte, ¿eh? Con esta puedo ir a por este. Necesito que este coja. ¡Hacha de práctica! Potenciar, vamos a potenciar a Mercedes. Mercedes que le cure. Que no queremos perder. Vale. Con este puedo atacar a este. Y le mata. Grandeas, ¿eh? Haciendo mi parte. Sí, sí, sí. Está muy guay, Diego. Sí que es cierto que en este tienes que interactuar mucho más. A ver, vamos con esto. Golpe rotundo. Vamos a darle. Gracias, Jesús. A ver si me gusta. Nivel de batallón. Oye. A ver si me gusta. Me quedan Silvaine y Dimitri. Vamos a darle con Dimitri porque Silvaine se puede acercar. Gracias, Diego. Lo arrollé en el móvil. Vale, y terminamos. Pensé que también podía atacar con Silvaine. Quiere matarlo con Silvaine. Tengo que seguir agarrándome. ¿Concibes Lingote de Oro? Uh, 2800. Ocito. Vale, no hemos perdido ninguno, ¿eh? Hombre, que el as es este, no me fastidies. Ciertos tipos de terrenos tienen efectos sobre los atributos de la unidad. Por ejemplo, los bosques aumentan la esquiva y la defensa. Lo sé. Procura situar tus unidades en terrenos que le proporcionen ventaja cuando se enfrenten al enemigo. Esto es igual que en el Advanced Wars. Bueno, comen todos de este tipo. Vamos a hacerlo en persona. Al principio se pueden hacer en persona, yo creo. Tareas a Duo. Vamos a darle a este, que está abajito. Con Mercedes. Tutoria. Feliz. Oh. Vamos. Vamos a darle a Mercedes. Y a Sylvain. Eh... Razón y fe. Razón y fe. Vamos a darle en esto. Y esto. Sylvain. Lanza y Hacha. Vamos a darle. Pues vamos a darle a Lanza. Guau. Parece que estar en un peces. Y otra vez, Lanza. Hey. Eso fue muy útil. Vale. Ash está a nivel 1. A neta también Vamos a darle a Ingrid Espada y Lanza Mejora más con espada, ¿no? Sí, por el bonus de toda acencia Vale, ya hace un día ¿Puedo darle otra vez más? Pero igual ya es pasarse, ¿no? Venga Ah, ya no puedo Vale, pues ya estaría Bastante equilibrado, yo creo Quizá muchas lanzas Pero bueno Comenzar la semana lectiva A ver qué dudas tienen Vamos a darle que sí No sé qué se hace La cantar es tan divertida Todos deberían disfrutar Cuando están haciendo Espero que esta canción llegue a las oídas de la hermosa Oye, mira Pues mejor mimando Nosferatu Habilidad prendida C2 Vale A ver qué hay el sábado A ver si me dejan explorar O no Let's go Let's both do our best Here is the result Vale Oye, 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 oye Estupendo Estupendo, estupendo Golpear y eludir Vale Golpear, eludir, espadador Es que feliz eres la leche, tío Fuego Vale Supongo que con esta Podré golpear en área En área Lo que tendré que comprobar es Si Eh, ¿cómo? Si daño a mis propios compañeros Con ese juego Algunas de tus unidades Pueden presentarse A exámenes de nivel básico Consulta los exámenes de actitud Para ver cuáles hay disponibles Seminario Exámenes de actitud Feliz Vamos a ver Es que este tío No No vamos a cambiarle a la nueva clase Pero me interesa tenerlo ahí Podría Hacer más Eh, supongo que tendré Limitaciones, ¿no? Vamos a esperar un poquito Seminario Vale Cuando mayor sea el nivel de competencia Del personaje Que imparte el seminario Más aprenderán los asistentes Los asistentes Eligen entre los personajes Cuyas metas personales De aprendizaje Se ajusten Más el contenido Cuanta más motivación Tenga el personaje Más probable Será que asista Vale Claramente vamos a darle a este Que tiene todo CES Competencia a nivel C Quiero continuar Yo mismo asisto Y yo no mejoro mis competencias Tío Gracias Roswell Dando Ingrid Dimitri hasta que se sale Ya con una C Vamos a participar en el regalo Uy, demasiaditas Que nos jura mucho Es verdad que había recibido oro En la batalla ¿Qué es esto? Uy, tenemos una batalla Con los bandidos, ¿no? Ah, mira, justo Justo como plan Están en Xanadó El canón Red No podemos permitir A esos asistentes Que se salgan Vamos a trabajar juntos Y hacer nuestro mejor Para llevarlos No importa Quien se está Contra No harán Su abuelo Estamos solo luchando A los asistentes ¿Verdad? No esperaba Mucho de un desafío No eres un espoil Estoy bastante emocionado ¿Quién sabe? Hay incluso Algunos chiquitos Lady Thieves Bueno, en cualquier caso Una verdadera batalla Es una gran oportunidad Para ver cómo le hemos llegado Es verdad La batalla de la batalla Fue un suceso Nos vamos bien Así que mientras Queremos la carrera Quizás 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 estamos Un poco Excitados Pero recuerda Que tenemos Los knights En nuestro lado Todo debería estar bien Ah Y hablando De los knights He oído que Geraldo es Una de los knights Cerros Quizás Quizás Tenemos la buena De ver Que los dos Luchamos Luchando Luchando Oh Bien 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 En todo Honestidad Estoy un poco Jealous Mi parents No 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 Bien 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 Bueno, 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 bueno. Partamos. Hola, Carlos. Vamos a la batalla. Vamos a otra batallita. A ver qué tal se nos da esta. Guardado automáticamente. Vamos a la misión. Comercios. Gremio militar. Aún no es desbloqueado. Forja. Comprar. Aún no los tengo suficientemente gastados. Creo que para una batalla. Creo que para una batalla. Vamos. Vamos. Como va a cambiar de mes, vamos a comprarle a este algo. Un escudo de hierro. ¿O qué? ¿O qué? Y compramos esto. Vale. El capitán. Hay que mantener al capitán con vida. Y a Fendi, por supuesto. Y a Fendi, por supuesto. Y ya está. Vamos. Sí, venga. Vamos a esperar. Armería. Comprar. A ver. A ver. A ver. Si a este le compro. Otro arco. De acero. Es que no quería quedarme por debajo de los dos mil. Es que este tiene más daño. Venga. Compramos. Y ya está. Misión. Vamos. Vamos a guardar. Sacerdote, jinete, monje. Vale. Vale, 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 vale. Nubes blancas. Capítulo 2. Un paraje. Conocido. Entonces, estamos llevando a los niños a la batalla, ¿no? No estoy segura de que pueda dormir suavemente después de observar algo así. Te permitiré volver las manos del tiempo. Pero no, este poder no es infinito. El número de usos se reinicia al final de cada batalla. Eh... Vamos a darle a unidades. Unidades. Pero quiero darle... Inventario. Ejemplar. Objetos. Objetos. Vamos a equiparle esto. Equipar. Vale. A este le he comprado objetos. objetos, ah, ya lo tiene equipado. Y a cual, a asset, aquí está, objeto, vamos a equiparle este, ahí estamos, vale. Vamos a guardar esto, para que se guarden, ¿qué es esto de otros? Agustos días, nada. Apoyo. A luchar. No, espera. Mapa. Ahí estamos, vale. Así está. A luchar. Ponga a Félix, porque Félix al final aguanta, porque es el que más nivel tiene. Sí, te hemos oído. Chief, vamos a salir de aquí. No hay manera de que podamos ganar contra ellos. ¡Cállate tu maldita boca! ¿Dónde vamos a ir a este punto? No puedes ser un tío si te preocupas la muerte. Vale. De acuerdo a nuestra información, hay una carretera de atrás hacia el océano. Vamos a dividirlo y acercarnos hacia el océano y hacia la frente. Si avanzamos fácilmente, atacamos de ambos lados y obtenemos la ventaja. Debo dejar el resto a ti, profesor. Pero antes de todo lo demás, necesitaremos cruzar la pared. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No le golpeo! ¡No le golpeo! ¡No le golpeo! ¡Aquí está! ¡Vamos a ir todos por el puente! ¡Vamos a que estoy por parte! ¡Pero con cuidado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Quédate muy enfocado. Voy a darlo. Le doy mi todo. No, no, no. ¡Adiós, grande Dimitris! ¡Grande Dimitris! ¡Grande Dimitris! ¡Grande Dimitris! ¿Ya terminado? ¡Grande Dimitris! ¡Grande Dimitris! ¡Adiós! 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 Pues mira que bien. Pues una de las espadas de hierro. Ah, le pueden mandar al carro, tío. A ver, prefiero este. Esperar. Este por aquí. Este por aquí. Este puede venir aquí directamente. Potenciamos. A este. ¡Adiós! 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 A ver, con esta. Me puedo mover hasta aquí. ¿Hay alguno que te va a curar? No. Vamos a sacar a este de aquí. Técnica... No. Vamos a poner el mata gigantes. A ver si me gusta. Me quita cuatro, vale. Vamos a utilizar el fuego. Espada práctica. Me interesa poco. Esta. Ah, no llego, tío. Puede ser así. Esperamos. ¿Esta está a dónde? Vale. ¿Hacia dónde estoy yo? Vale. Vale. Esperemos. Vamos a atacar a este. Y fuera. Feliz es un grande. Y ahora que le hemos puesto escudito, pues más. Este hasta donde llega, llega hasta aquí. Esperamos. Y esperamos. Matamos a mi. Seis. Y yo la quito a dieciocho. Y otra más. Seis. ¿Me vuelvo a atacar? No. Uff. A mercedes. Me quitas moverme luego. Y yo le quito cuatro. Mmm. Vale, 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 vale. Eh... ¿Puedo atacarle? No, pero ahora no le quito. Vamos a mover este hacia aquí y que me venga a atacar. Me curamos y vamos a poner a esta a funcionar, ¿o qué? Vamos a atacar con este, me tengo que ir para atrás, tío, no mola. Te matamos, o no sé, vale. ¿Has ganado eso? ¿Puedo empezar...? Ataquemos con este y le matamos ya, vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Y al final no me he movido todavía. Te dan unos cuantos ahí, ¿eh? Vamos a matar a este, a estos dos. Mira, justo compré la llave de un cofre. Vamos a matar a estos dos y ahí igual sí que nos bifurcamos. Y con este, ¿qué hacemos? Vamos a apoyarnos aquí, a coger que los objetos, experiencia, que la gana él aún encima. Está un poco solo feliz, me parece a mí. Vamos a matar a este tránsito. Vamos a matar a este tránsito. ¡Es todo nuestro! ¡No hay manera que vamos a dejarlo a algunos knights! ¡Esto es nuestro tránsito! Menos más que ya recuperé, ¿eh? ¡Fallo! ¡Uff! Mola, 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 mola. ¡Esto debería hacerlo! ¡Esto debería hacerlo! ¡Uff! ¡Es que sufro yo más, ¿eh? Vamos a atacar. Le dejo con seis. Con mi personaje. Subimos de nivel. Y ahora. Con esta. Así que ya le matamos, a no ser que falles. Vale. Parece que he previsto. No puedo relajar aquí. Tenemos que preparar... Vamos a acompañar a Félix. Acompañamos a Félix, esperamos aquí. Con estos. Vamos a seguir potenciando a este. Y con este, ¿qué podemos hacer? Con este vamos a ir también, aquí. Con ese aún no sé hacia dónde ir. Este vamos a por este y vamos ya directamente a por estos. Al final tenemos estos dos y estos tres tranquilamente con Félix y Dimitri. Vale. Me queda con Félix, que ya le puedo atacar a este. Es que es un maquina de Félix, ¿eh? Diecinueve. Me sirvo dañito. Pero aguanto. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Seis. Y de vuelta, muerto. Muy fácil. Vale, tengo que curar a este. Suba a nivel 7, tío. Es un jugador de serie normal que en cada parte de las celdas. Me saca Dimitri. Y me saca Dimitri. Vale, 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 vale. Vale, con Félix pregaución porque no quiero perderlo. Con esta me voy a poner aquí para ir a por el cofre. Eh, 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 con Mercedes. No puedo ir a curar a Dimitri. Uy, a Félix. Vamos a curarme a mí otra vez. Gracias. ¿Cómo le dejo a uno de vida? ¡Que pena! ¡Un crítico! No. Vamos a acabar... ¿No, en serio? Si no le mato... Si no le mato me hacía mogollón de daño. Me hacía 18 de daño, tío. Eso es brutal, ¿eh? Estaba sin montarles. Vamos a poner este y vamos a usar objeto, no puedo usar objeto, no, no, vamos hasta aquí, mierda, esperamos, con este también podría abrir cofre, pero bueno, vamos a ir con Dimitri. Mierda, aquí, objetos, no tengo pociones con este tío, en serio, pues no lo puedo alejar mucho de Mercedes, objetos no puedo, así que esperamos. Vamos a coger esto de aquí y vamos a usar objetos, poción, usamos poción, arco de práctica, pues me voy a deshacer de este. Y creo que ya solo me quedan mi personaje y este, así que vamos a poner esto por aquí. La verdad es que puedo ir con Emilio, con Emilio y con este, por aquí, con el resto, a por el otro lado, realmente. ¡Ahora! ¡De acuerdo! ¡Cara frío, me voy a retirar de mi a la vez! ¡Cara frío, no ha cambiado! ¡Cara frío, no ha cambiado! ¡Falda, no ha cambiado! ¡Ahora! ¡No ha cambiado! ¡Estoy a conseguir el ancho! ¡Incredbordianos! ¡No ha cambiado! ¡Decido! ¡Estoy a conseguir! ¡Ahora! A ver, primero vamos a ver con esta aquí. Esperamos. Con Mercedes tengo que ir aquí. Magia Blanca a este. No puedo que sea el arco de ahí. Que sube de nivel. Vale. Si hago técnica, golpe rotundo. Vale. De 2, sube de nivel. La pena es que yo no voy a poder... Objeto, opción, no usar... Ah, quería usarla con mi compañero. No se puede. Eso no mola, eh. A ver, vamos a ir primero por el arquero. No, primero. Creo que primero voy a ir por este. Me quita el más que a mí. Desconcierto, vale. No me gusta mucho lo del desconcierto. Y le dejo a 4. Y con este, que está potenciado, le dejo a 2. Joder, macho. Mala pata, eh. Con este es que no le puedo golpear. Me quito a 14. Esa es como funciona. ¿Es esto una broma? Vale, 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 vale. Mejor de lo esperado. Si uso técnica, torbellino. Casi voy a ir a por este. A ver, espera. Esta, ¿hasta dónde llega? Yo voy a golpearle a este. Le quito bastante. Vale, pues vamos a hacer con este. El ataque, atacar. No, el torbellino, perdón. Técnica, torbellino. Con este. 18. Sí, porque aún encima no recibo daño. Bueno. Con esta puedo atacar a este. Que con un poco de fuerte le mato. Vale. Y con Feliz puedo atacar al otro del puente. Y creo que ya están todos. Solo me falta Feliz. Vale. Y muere directamente contra Feliz. ¿Por qué estoy aquí? Tal vez esto lo hará. Tal vez esto lo hará. Cuatro, ¿no? No. Antes me volvió uno. Me quito cuatro ahora. Le mato. A no saber que falle. Vale. Muerto. Vale. Todavía está lleno y sonido, espero. Vale. Si. No puedes sentirte así, no lo puedo hacer. Vale. No puedes decirte. No puedes sentirse. No puedes sentirte ahí, ¿no? Pero ¿cuántos componentes me estoy perdiendo con mi querido personaje? Vamos a tratar a Dimitri. Si. Vale Este hasta donde puede llegar Hasta ahí Pues vamos a mover a este Vamos a dejarlo A falta de uno Para que no le ataque ya directamente Confediz Vamos a ponerle Aquí Objeto Una poción Nos curamos Esperamos Esperad Vale, que más da Hasta aquí Esperad Vale Pues ya estaría Porque no me deja pasar Y no puedo Lo que no entiendo Es porque si quiero retroceder Y ir para aquí No me deja Pero bueno Esperad Es que no entiendo Es que no entiendo Es que no entiendo tío Porque Vamos a ir primero con esto Objeto Objeto Una poción Nunca sobra Después tengo que coger pociones La ingrid La ingrid Me da a mi Que también va a entrar Poco en combate A ver A ver Espera con Félix Vamos a ponernos aquí Todos en amor y compañía Vamos a potenciar Fuerza Fuerza resistencia Hay que potenciarle la resistencia Vale Contra me tío Pero serás Perro del infierno Vale Este lo devuelvo Así que Guay Le quito bastante 17 No me va a dar tiempo A coger ese objeto ¿Verdad? Y la ingrid Esta tampoco va a entrar Nada en combate Qué pena A ver Vamos con este Doge Fuera Debo Este No le quito mucho Pero bueno Me voy a ir dañando Sin que me dañe Así que guay Es arquero Así que no me daña Con este Puedo golpearle Pues vamos a golpearle Y va a ser un ladrón menos Porque ahora con Dimitri Sí, porque Feliz Puede avanzar Vamos a dañarle Vamos a matarle Hecho Nunca tuviste una oportunidad Y sube de nivel ¿Eh? Yo voy a... Yo sé que existen Sin quererlo Al final estoy potenciando Siempre a los mismos Pero se ha dado la circunstancia Así Este Este perro del infierno Va a ir a por este Vamos a esperar Y ya nos va a quedar El serpentecillo Ha chausidada Ha chausidada Al carro Al carro Y luego la vendemos A ver Me quita Le quito 12 Si le golpeo Desde lejos Va Me golpea poco Le quito 13 Me queda con 13 Se quedaría uno Si la tengo con el otro No mola A ver Esta no va a llegar Tendría que mover a este Vale Así Mercedes Te manda algo de daño Para que suba También de nivel Se recupera 4 Pero le mata Pero le mata No Ah vale 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 Si 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 le mata Tendría que ser Vale 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 Espero que la godesa Les bendiga Para restar en paz Tranquila Vale No me hace daño No me hace daño Así que vamos a ir atacándole Subimos con la nete La pena es que mi personaje Por llevarlo por la izquierda No he podido mejorarlo Dimitri no le va a poder atacar Lo vamos a poner aquí Feli sí que le va a poder atacar Y prácticamente va a acabar con él Y solo le ataca una vez Ah muere directamente Debería haber nunca escuchado a ese idiota Vale pues no hemos perdido Ningún Ningún personaje Hemos derrotado a los tíos Nosotros seguiremos las instrucciones Para lo que hay que hacer Nuestra nos ayudará bien Profesor 11 turnos Claramente Las Pues Sigue siendo feliz Thank you Thank you I wonder why it is that you recall this You must be weak of heart Each time I speak it scares you so Do you think you can lie to me It saddens me to know You wish to hide such things from me Well anyhow I am quite fascinated by this place As far as I can tell This is your first time here How very odd How very odd I wonder if somehow My memories have Hmm I must admit I am unsure Beyond the name and this strange feeling of familiarity I can't seem to remember anything about this place And yet A great depth of emotions tied to that sense of familiarity Like joy and sorrow Pain and love And all things in between If I was somehow here before I wonder what took place Professor We should return to the monastery soon We're all ready for the journey It is time to depart But know that time reveals all things One day I will remember that which I have lost Oh by the way It seems you've earned my gratitude The thieves who came here are no more I am not sure myself Yet I am grateful all the same In any case You must become accustomed to my voice If you fall down with shock each time I speak That just won't do Oh You think you're standing strong? Of course you are It was a jest We're finally back I'll leave the report to Lady Raya in your hands, Professor Huh Edelgard Does the Black Eagle House have a mission to see to? Remember On a real battlefield One can never tell what's to come You can never dismiss the possibility of the worst case scenario Take care, Edelgard There's no need to state the obvious, Dimitri But tell me Why the concern? Perhaps you doubt my abilities? If so, your lack of insight is disappointing That's not what I meant If I've offended you, I hope you'll accept my apology Don't worry about it Professor, we must hurry Everyone's waiting on me I suppose I should be off too Try not to let her get to you, Dimitri I promise you There's no need for concern Hmm Now that's a lark I had no idea you had a sense of humor, Professor I'll tell you all about it Some other time So you have safely disposed of those bandits I pray that their souls find salvation But why did they target the students to begin with? We must further investigate the true cause of all that took place Until we know more, I ask that you support the students and relieve them of any unnecessary worry Good I have high expectations for you By the way, how was your time in Xanado? Legend has it in ancient times A goddess alighted upon this world in that very canyon For a goddess from the heavens, Xanado could only have been a temporary haven Long ago, the divine Seiros received a revelation from the goddess A gift to help guide the lost A goddess is always watching over Fodlan from her kingdom above However, in ancient times, the goddess graced this world with her presence And offered salvation to the people here She is the mother of all life The arbiter of every soul I see During your time here I pray that you come to devote yourself to the teachings of Xanado Uh, Lady Rhea, I am sorry to interrupt There is something I must ask about in regard to those bandits As you wish We shall continue our discussion when next we meet A goddess? I have no memory of her But then, I have no memory at all Oh, how bothersome It is as though I know And yet I don't Perhaps Xanado was my home back when the goddess walked the land If so What does that make me now? A ghost? No So Are you simple? That is impossible I am most certainly alive Hombre, pues es fácilmente pensable, amiga. Por supuesto, también tenemos el misterio de por qué estoy aquí con vosotros. ¿Es de alguna manera conectado? Quizás algún desgrado pasado me ha dejado de seguir. Y ahora estoy forcada a estar con vosotros en vez. No, eso no es así. No puedo creer en una existencia tan significativa. Yo... Sí. Part 1. White clouds. Garland moon. Mutiny in the mist. Es una montaña. No sé. No sé. No sé. No sé. Es un asombroso. Esto es su lugar medio. No sé. Ciertas armas y técnicas de combate producen efectos adicionales en el enemigo. Por ejemplo, pueden reducir sus atributos, envenenarlos. La duración de dichos efectos es variada. Todas las alteraciones de espalda... ¡Ah! ¡Expiran! Vale. Dos mil al mes. Dos mil al mes. Tengo una nueva misión para tus estudiantes. 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 Tengo una nueva misión. Vamos a darle a exploración, por ahora. Si te interesa, puedes pedir ayuda a algunos alumnos de las otras clases para que se unan a las dos clases a las batallas de admisiones hasta final de mes. Solo es pedir ayuda a un estudiante cada mes. Solo es posible pedir ayuda. Personaje del que te presentas no ganará experiencia. Vale. No sabía que estaba ahí, tío. Vamos a dar una vueltecilla. Hola, mi amigo. Por ahí no ha ido, ¿no? Sí, sí que ha ido. Oh, pfff. Bueno. Hola. Sí. Eso es así. Sí, sí. ¿Qué quieres? Sí. A ver, por aquí no hay nada. Hey, profesor. ¿Tienes alguna comida en ti? Estoy comiendo. Y no sé cuánto comeré antes de entrenar. Yo siempre... Mi músculo me debe ir a través de una cruz. ¡Conspiración! Esta flor es una... ¿Puedo entregar más... ¿Semillas? No, no puedo. No me rayen la cabeza. Vamos a coger... Estas semillitas... Estas semillas. Inspiración. ¡Hola! ¿Qué? Quiero un aire fresco. Tengo un favor para preguntar. Avezado. Como Jeritza. Es partidario de luchar a solas en el campo de batalla. Me ha recomendado que hable con el jefe del gremio militar para contratar tropas que me apoyen durante los combates. Vale. Ok. Vamos a pescar. Eh, eh, eh. Con lombriz siempre, tío. Eh, eh, eh. Mierda. Una lente. La vez. No hay. No. No hay. De verdad. No hay. No hay. ¿Puedo estar aquí de mi lado? Profesor, me siento que tengo que hablarles sobre los hábitos de comer Caspar. Nunca he visto lo que es. Él inhala todas las plazas de comida en unos segundos. Por eso, por mencionarlo a ti. Buena suerte con él. Si tienes un momento, me gustaría una palabra. No te sorprende. No te sorprende. ¿Tú no sabías algo de eso? ¿Puedes? Si te veo alguien que está muy cerca de la flamma... ...es que... No, no, no. 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 ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Reforzar. ¿Quieres contratar este batallón? ¿Qué necesitas? Espera. ¡Espera! ¿Qué necesitas? 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 ¿Esta? Gracias. ¿Esta? 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 Gracias. ¿Esta? 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 Esa peña está fatal, eh. Mala batalla para hacer turismo. Saludos, profesor. No hay nada que reportar. ¿Has hablado con Katherine todavía? Si los knights son la crema de la planta... ¡Oh, y esa relica de ella! Sigo que es nada menos de increíble. Espera. Vamos por aquí. Que no nos queremos dejar a nadie por hablar. Cuartel y caballerizas... Ah, alguno me pedirá combatir. Que tenía ahí uno pendiente. No, pues no. ¿Había algo que necesitabas? Lo veo. Pues en verdad venía a hablar contigo, pero... Si te pones tan timidilla... ¿Cómo que no? No hay nada azul... No hay nada. 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 Por favor, estén listos para cualquier cosa, profesor. Sua prensa es fuerte, pero en las luchas, perdería a él sería devastador. Espero que la iglesia entiende eso. Vamos a ir directos. Aquí hay otro con el que hablar. Es un trato de responsabilidad de proteger a los comunes, no los endangiar por rellenar a los ejércitos en una manera tan afectada y impropia. El abuso de ese tipo no es mejor que la slavería. Un noble adecuado debe guardar a la gente de ese trato, ¿no te dirías? No hay una causa de un noble adecuado para que el abuso de esa obligación básica. Dejamos ponerle un... Hola, ¿no? Catherine me invitó a entrenar con ella. ¿Cuánto crees que debería entrenar antes de ir a entrenar con alguien tan fuerte? Dorotea. ¿Vas a luchar junto a la night de Saros? Hmm. Déjame saber si te encuentras a alguien que podría ser. Ok. ¿Por qué su hija saca el lado de los pueblos de Dusker? No lo entiendo. Solo cuatro años atrás, murió a nuestro rey y mataron a los soldados y knights que estaban con él. Todos los que eran inocentes. Incluso si él les puede perdonar, no puedo. No siempre. Lo que han hecho es contra todos los códigos de honra y ética. Hey, ¿y tú? Aquí hay un mensaje a la consejera. Entiendo para hablar. Todos los meses, la consejera de la catedral recibe cartas en las que diversas personas ponen de manifiesto diferentes dudas o cuitas. Elige respuestas que resulten satisfactorias a los individuos en cuestión para mejorar vuestro grado de apoyo. Elige respuestas que resultan en inteligencia. Bien, gracias por su ayuda. ¿ A veces me invitan a tomar té, pero no me gustan nada las bebidas con dientes. Deberíais contarle a vuestra oficina lo que no ocurre. No pasa nada. Uh, la rea. No hay cartas, vale. Vamos a ir a lo del cante. Oh, por favor, profesor, debe haber algún error. Lanato nunca levantaría armas contra la iglesia. Al menos, nunca ha dicho nada conmigo. Vale, tenemos a otro por aquí. Con el que hablar. Ahí está. Escucha. Los mercados de monasterio están mucho más ampliados. Me parece que toma horas para llegar a una zona. Y no, eso no es porque estoy perdida. Soy una persona completamente capaz, matura. Que nunca se pierde. Me gustaría que lo he dejado. ¡Suscríbete! ¡Ahora! 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 Bueno, dice. Bueno, dice. Quizás... El señor Lanato. Estaba en el monasterio bastante frecuentemente. Era un hombre tan pious. Un verdadero creyente. Es una terrible shame. Me wonder qué cambió a él. ¡Hola! ¡Boo! No sé qué más se me queda por hacer. ¡Oh, no! Vale, tengo ahí un par con los que hablar. Tengo ahí uno. Vamos a hablar con este. Aunque me suena que ya entré aquí. ¡No! He escuchado de la asignación de tu clase, por cierto. ¡Buenos suerte en subduing a esos nobles treasonos! Nada azul por aquí. Estoy estudiando aquí para que pueda ser lo mejor que sea. Como el Capitán Gerald. ¿Crees que tengo que ser un mercenario de top tier, profesor? Bueno, voy a trabajar mucho más difícil que todos los nobles de aquí. Puedo decirte eso. Vale. ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Tendré que subir por aquí. ¿Y ahora qué? No puedo ir por ahí. No puedo atravesar esto. ¿Cómo llego hasta ahí, tío? Ah, que aún no he ido. ¿Será que no puedo ir? Vale, vale, vale. Tengo muchos materiales para coger, eh. ¿Se ha llegado a pensar? Si, no. ¿Se ha llegado a pensar? Su habilidad impresionante... Su habilidad impresionante... Pero creo que está escondiendo algo. Deberías estar con ella, ella es fuerte. Algo que no se siente... ¿Por qué un señor monstruoso levanta un ejército contra un enemigo que no puede ser posible? Señor Monato debe saber que sus esfuerzos son frutas, pero no puede ayudar sino a combinar. Si yo estaba en ese lugar... ¿Tienes que entrenar? Estás realmente tan trabajador como dicen. ¿Qué quieres decir? He hablado como un verdadero trabajador. Directamente vamos así, más rápido. A ver... A ver... Tío, ni me he fijado. Tío, ni me he fijado. No, ni me he fijado. No me he fijado. No, ni me he fijado. Tío, madre. Tío, no no me he fijado. ¿Puedes hacerme un favor? En los aposentos de la capital Vale, pues vamos a los aposentos de la capital Terminamos el día Y hasta luego Espera Espera, aquí, ¿no? ¡Joder, qué manía! Los aposentos del capitán Biblioteca, segundo nivel Dormitorios Mis aposentos Plaza de armas Tendrá que estar por aquí Mi alumno Oficina Sala Sala Ah, ¿será que ya lo tengo? Gracias por tu ayuda Pues ya lo tenía Se le hacía un regalo para entregarle a un personaje un objeto que creas que le va a gustar Si aciertas con los gustos, aumentará vuestro apoyo Que sea uno de tus aliados también subirá su motivación Vale Creo que no me queda más por hoy Vamos a ir a nuestros aposentos Vamos a ir a nuestros aposentos Guardamos allí Y pasamos al día Pasamos al día y guardamos Mejor dicho Hacerlo en persona Guardamos Oh, fuck Lanza y hacha Pues vamos a darle hacha hasta que suba Hey Qué pena Ah, se puede darle uno Hacha y arco Vamos a darle arco Para algo le cogí el arco de hierro No pouvez le torch Le cogí el arco medio No puedes dar un poco Al menos Mejorar Go Gengar Lo de Lo de Lo de Lo de Lo de Es Lo de Todo viene de nuevo. Gracias por tu tiempo. Igual mejor a este, eh. Sí, vamos a mejorar a este. Archa. Y vamos a darle un puñito. Oh, eso lo viene. Bien. Comenzamos la semana y ahora sí, eh. Después de esto, terminamos. Las clases de estrategia y lógica desgastan tanto el cerebro que me entra un hambre tremenda. Pero si voy a clase con el estómago lleno me entra muchísimo sueño. No, 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 no. No, no, no. ¡Qué hermosa vida! Oh, ¿y Mercedes? ¿No me pregunta? Cumpleaños de... Lorenz. ¡Claro que sí! Podemos manejarlo. Vamos a hacer lo mejor. Esto debería ser perfecto. Vale. Parece que me ha mejorado. Todo se va a quedar más claro. Vale, 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 vale Dimitri tiene que mejorar ahí La pena es que no salgo yo mismo Vamos a guardar Y se acaba por hoy Menú Guardamos Y nada, chavales Guardadita la partida Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Que eso es lo que más me interesa Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis